El lunes, ante la Comisión de Cultura del Senado, tenía lugar la comparecencia del realizador valenciano Miguel Ángel Font. A iniciativa de la senadora de Podemos, Pilar Lima, esta comparecencia tenía como fin dar a conocer el proyecto XMILE, un proyecto innovador en accesibilidad y que combina los cinco sentidos, convirtiéndose en el primer film multisensorial. Hoy es lunes, 12 de junio de 2017, son las 12 de la mañana y, Vicente, ¿qué hacemos aquí en el AVE? Bueno, pues en principio a mí me han dicho que vamos al Senado a una comparecencia del proyecto XMILE y una experiencia que va a ser rara. Y rara, rara, rara por la compañía también, rara. Bueno, y hace prácticamente un año que, como quien dice, entré en tu casa y nos conocimos. Un año que viniste a casa a enseñarme una peli a mí, a un ciego. Y yo decía, bueno, pues este hombre, yo creo que va un poco equivocado. Pero bueno, luego vino y realmente me puso la peli con las pistas de accesibilidad que él ya estaba trabajando. Pude seguirlo, me emocionó. Y de repente Miguel Ángel, ¡pum!, empieza a sacarnos, yo creo que se hizo atrezos, ¿no? Y estas cosas. Los vestidos, las diferentes bio-apps que salen en la película y todas estas cosas. Y yo empecé a tocarla y realmente estaba allí. Quiero decir, me empezó a enseñar que el cine se podía vivir con otros sentidos. Y a partir de ahí, pues me he ido sorprendiendo constantemente y acompañando a Miguel Ángel y a la proyección XMILE, aprendiendo incluso de mi propia discapacidad. Y volví a tener un poco de ganas de volver al cine, de compartir con mi mujer y con un montón de gente que había allí con y sin deficiencias. Una película donde yo no tenía que estar susurrando al oído todo el rato, oye, ¿y qué pasa ahí? Sino que al revés. A veces era mi mujer la que me preguntaba, ¿pero tú cómo has entendido esa escena? Simplemente espero que lo del Senado sea una estación más en la que paremos, pero que nuestro viaje continúe siempre, siempre hacia adelante. Estoy convencido. ¿Aún suenan los ecos del llanto y los besos vacíos? I Que hombre sin rostro ni alma dejan por mi piel Y ya olvidé por qué elegí luchar por ser de pie Tiene la palabra Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Font Dixier, tengo 30 años y soy realizador audiovisual. Mi signo en lengua de signos es este, del tatuaje. ¿De qué vamos a hablar? De XMILE, primer cortometraje que combina los cinco sentidos y pistas de accesibilidad, consiguiendo que personas con y sin discapacidad sensorial vivan una experiencia cinematográfica juntos y sin barreras. ¿Por qué hacer todo esto? Una de las muchas razones es que a todos nos gusta que nos cuenten una buena historia. Y yo quería llevar a XMILE a todas las personas que fuera posible. Muchas veces me preguntan si tengo algún familiar o amigo con discapacidad. La verdad es que no. Los amigos con discapacidad han venido luego. Y es que muchas asociaciones se han volcado con el proyecto de forma activa. Y desde aquí me gustaría agradecer a toda su participación. Esto ha generado un inevitable impacto social, cultural y educativo. Los espectadores han vivido una realidad sensorial diferente que les invita a reflexionar. Y muchas personas con discapacidad se han conocido a través de nuestros eventos. E incluso han descubierto herramientas para disfrutar de contenidos accesibles. En los casos más extremos hemos visto personas que con 50 años era la primera vez que venían al cine. También atraídos por la novedad de la propuesta, directores, productores, guionistas, profesores y estudiantes se han acercado a conocer esta nueva manera de plantear el audiovisual. Y hemos realizado conferencias en las que a través de la empatía ofrecemos una perspectiva diferente del mundo que nos rodea y del que todos formamos parte. Pero seamos realistas. Hacer un cortometraje multisensorial es algo complicado e inusual. Prácticamente podemos decir que esto es la primera vez que ocurre en la historia del cine. O ¿cómo contemplaría esto una subvención a cinematografía? No existe. Pero el hecho es que de XMILE se pueden sacar distintas conclusiones y propuestas que me gustaría compartir con ustedes. Para empezar, me gustaría invitarles a pensar por un momento en cómo harían la audiodescripción de las siguientes escenas. ¿Vale? Recordemos que esto habría que narrárselo a una persona ciega a través del canal auditivo. Pues por ejemplo, un baile de West Side Story. O cómo contaríamos las escenas de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y el que le corten la cabeza. O la guerra de las galaxias. O el cine de los años 20, el gabinete del doctor Caligari y el expresionismo alemán. Complicado y además sería muy interesante ver ahora mismo quién se ha fijado más en los actores o en el vestuario o en la época, el tipo de plano, el color de la escena, las emociones que de ellas se transmiten. Entonces, ¿por dónde empezar, no? Este es el día a día en la vida de un audiodescriptor español. Coger obras terminadas, densas y complejas e intentar transmitirlas a través del canal auditivo. Obras en las que sus propios autores dejaron de trabajar hace tiempo. Pero en el cine siempre hay un momento en el que todo son ideas, palabras y conceptos. El inicio del proyecto, el origen. Un inicio que luego se convertirá en imágenes y sonidos inolvidables. Y ahora, ¿por qué no? En audiodescripciones cargadas de la fidelidad y emoción que emanan de la película. Por eso, la accesibilidad tiene que estar integrada como un elemento más del discurso audiovisual. Para que la esencia de lo que estamos comunicando no se pierda nunca. Esta es la parte bonita y creativa y artística, ¿no? Pero todo esto no valdría de nada si no existieran herramientas tecnológicas que puedan transmitir la accesibilidad de forma no invasiva a los espectadores. Estoy hablando de WatchCine. Implantado en más de 400 salas de toda España. Y que ha conseguido que las personas sordas y ciegas puedan acceder a estrenos de cine todas las semanas con audiodescripción, subtitulado y lengua de signos. ¿Accesibilizar una película cuánto cuesta? Pues cuesta menos de 2.000 euros. Esto dentro de la partida presupuestaria de una película no supone un gran esfuerzo. Y la cantidad todavía suena más pequeña cuando hablamos de cuántas personas pueden beneficiarse con estas herramientas. Un 5% de la población española tiene discapacidad audiovisual. Por tanto, si a nivel creativo hemos dado soluciones claras y las herramientas están ahí a precios razonables, el campo está más que abonado para potenciar e incentivar la normalización de algo tan básico y recogido no en uno, sino en dos artículos de la Carta de los Derechos Humanos. El acceso total a la cultura rompe barreras, nos aporta lecciones y valores, una a las personas, genera puestos de trabajo para personas con discapacidad dentro del sector. Seguimos consumiendo cine de hace 50, 60, 70, 100 años, por lo que estas herramientas sirven para siempre, para muchas generaciones de espectadores. Además, las televisiones están obligadas por la Ley 7.2010, del 31 de marzo, a tener un elevado porcentaje de contenidos accesibles, por lo que solicitan las películas de esta manera. Entonces, ¿qué mejor forma de estar preparados para integrarlo como una parte inamovible del proyecto? Cuidemos nuestra cultura, nuestro legado y hagamos de nuestra sociedad un apoyo que facilite la superación de las condiciones a las que pueden verse abocadas las personas. Busquemos la forma de incentivar a productoras, televisiones, salas de cine y distribuidoras, a directores y guionistas, asociaciones, todos formamos parte del cambio. Sigamos el ejemplo de otros países, donde ya se contempla que todas las producciones realizadas con dinero público han de incluir la accesibilidad como parte imprescindible de la obra. Pero necesitamos crear estas nuevas medidas, que son educativas, de visibilidad, institucionales, legislativas, de calidad. XMILE, con el olfato, el tacto, el gusto, puede haberse adelantado a su tiempo, pero esto no quiere decir que tenga que caer en saco roto o quedar en una rareza de un equipo así de soñadores. Yo hace cuatro años me pregunté cuánto valía una sonrisa auténtica, pero aquí digo, ¿cuánto valen todas las sonrisas? Muchas gracias. No sé si alguno de los portavoces quiere hacer intervención, de menor a mayor. ¿PNV? Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer la exposición. Has comentado que, bueno, la parte tecnológica y el poder hacer todo esto, pues sería el chocolate del loro, o sea, has comentado que sería bastante barato, pero luego hay otra cuestión que es la distribución, las características técnicas que tendría que tener una sala, el que una sala a lo mejor, pues si antes de entrar a ver la película hay que estar media hora pudiendo tocar los trajes y demás, tiene posibilidades de menos proyecciones al día y demás. En este sentido, igual no lo he reflejado bien en la comparecencia, pero para mí lo multisensorial de mi propuesta es el titular de la noticia. Y hoy he venido a leerles el cuerpo, que es lo que creo que puede funcionar y que es realista implantar para todos. Tenemos todas las herramientas, no las conocemos, no están puestas en orden, no están formalizadas ni contempladas en ningún documento que afirme que esto tiene que ser así. Entonces, con hacer eso yo creo que esto va a ser como me pasó a mí, que un pasito te lleva al otro, al otro, al otro, y al final pues acabo contando que yo lleve la audiovisual a una persona sordociga total. Por el grupo Podemos, la senadora Lima Gozalvez. Estamos hablando de un porcentaje muy importante de la ciudadanía que no tiene acceso al ámbito cultural. Les voy a trasladar una anécdota. Yo hasta el año pasado no pude ver una película de nuestro cine español conocida por todas como es Los Santos Inocentes. No pude acceder a ella porque no tenía subtítulos. Debe ser un compromiso de todos los partidos políticos con la accesibilidad, como ya se ha comentado. No entiende de ideología política. Has buscado recursos, has sentido apoyo por alguna parte de la institución pública. Hasta ahora ha sido complicado llegar a explicar esto y sobre todo en tan poco tiempo porque al final estamos hablando de un montón de herramientas y de disciplinas muy diferentes y que ahora las he podido poner en orden a través de un material fotográfico o audiovisual que hemos conseguido a través de proyecciones, proyecciones, investigación... Al final esta Torre de Babel hay que darle un orden y es ahora cuando creo que se debería de reflejar el apoyo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor Montesjor. Hemos hablado de igualdad, de solidaridad y de sensibilidad. Por lo tanto, de ese reconocimiento y agradecimiento a tu aportación, creo que presentaremos iniciativas para que en las ayudas al cine recojan una parte importante y necesaria para desarrollar proyectos en ese sentido. Por el Grupo Popular, la senadora Torrado. Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, querido Miguel Ángel, darte la enhorabuena en este tema. Vamos a estar todos de acuerdo. Me ha sorprendido gratamente que tenga un coste de no llegar a los 2.000 euros y, desde luego, vas a contar con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo y coincido, como decía, con el resto de portavoces para poder hacer iniciativas conjuntamente y por unanimidad para que cada vez sean más personas las que puedan disfrutar de la cultura y, en este caso, del cine. Muchísimas gracias y enhorabuena. Valga la broma, ¿cómo lo has visto? Bueno, lo he visto un poco borroso, pero no. XMILE ha entrado en la Cámara, en el Senado, con fuerza y la gente prestaba mucha atención. Esto se refleja en el turno de preguntas que todos los grupos han participado. No sé, ha sido una experiencia. Realmente, es que no la puedo comparar con nada porque yo no imaginaba que iba a estar nunca en el Senado y ha sido estupenda. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tren a casa después de un día tan intenso como el de hoy y un día que, para mí como realizador, para mí como persona, nunca hubiera pensado que llegaría y que, esperemos, sirva para empezar una nueva manera de entender el cine, de entender la vida, de entendernos entre nosotros y esperamos que en un futuro podamos grabar más vídeos como este en otros lugares.